y lo que quiero decir hace horas en el disco traigo un cover de él me mintió de amanda a ver qué y luego cátala pues a capela no me sigues aunque tú tú yo empiezo así sobre tú ya desde los cinco años trabaja y así desde los dos así es que dos perdón dos él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió no me amaba nunca me amó él dejó que lo adorará él me mintió él me mintió era un juego y nada más era solo un huevo cruel de su vanidad y él me mintió tú estás muy lento la diversión es más rápida que va más rápida hoy hola estabas y es que la mía es con el corazón me levanto no estás de mi mente te vas confundida yo estoy sin saber dónde voy sentí cuando tus manos se amarraron a su voz tu alma fue alejándose de aquí y aunque aparenta seguir frente a mí sé que ya nada será igual sin ti se me olvidó callé cuando tus manos la quisieron alcanzar tu angustia se agravó en toda mi piel y aunque aparenta seguir frente a mí sé que ya nada será igual sin ti